Música 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 Sabes, yo comentaba la verdadera la planta, tengo una atención que estará avanzando hasta ahora. Seremos verdes y como he hablado con los voces, pues como vais a ver mi canal y tengo un barrio. Bueno, nos parece importante empezar un poco con lo que ha sido urgente, No se va a contar de todos los interactivos, pero de la secundaria en el Instituto Político de México. Yo creo que somos muchos los conscientes que antes de una década o más vimos que las cosas se estaban cambiando dentro de la aula, dentro de la de la aula, aquí, que ya no era tan fácil mantener la disciplina, que los padres se implicaran, y el proceso de investigación de la realización se estaba transformando en forma. Entonces empezamos a mirarnos unos a otros, a ver dónde encontrábamos soluciones, desde las editoriales, desde la consellería, en los tecines, con las propuestas y lo que llevamos a seguir en cifra era la educación educativa, y nos lanzamos a probar. A la vez, paralelamente, fue de los tiempos en los que vivieron los deportes en la educación pública, que se vivían espertando, que algunas consecuencias, sobre la asistencia del profesorado, como la pérdida del poder adquisitivo o la violación de las personas educativas, había marido las consecuencias que se iba sufriendo el alumnado, como el aumento de la ratio o la reducción de las personas educativas. Y bueno, nosotros nos juntamos y vivimos que mandear con parte de la ilusión que teníamos, y que vamos a tener nuestros objetivos, seguir defendiendo la calidad de la enseñanza pública y a la vez atender las necesidades de nuestro alumnado. Y para eso, siempre lo buscamos. Llegábamos a la conclusión de que cambió fluir un poco del desánimo y del individualismo. Pero cuando entrábamos en clase, veíamos que ese individualismo que se extendió por la sociedad, también lo teníamos dentro de clase. Y las consecuencias de la crisis económica, si no es en las sociedades sociales que han ido sufriendo, pues también las estábamos enfriendo. Hablando si no es de comprar libros y que tú necesitas que se compre un libro de lectura, que hay una clase y después otro libro de lectura y muchas cosas. Y entonces vimos que, hablábamos y hablábamos y llegamos a la conclusión de que el papel del docente quizás había cambiado, porque lo que nos existía la sociedad era otra cosa. Y lo resumimos un poco en un compromiso doble. Por un lado, el compromiso con lo que aprende el alumnado y cómo aprende el alumnado. Y a la hora del alumnado pensamos en toda la clase, desde el que tiene el apellido A hasta el que tiene el apellido Z, pero nosotras ponemos especial atención en aquel alumnado que está en peligro de exclusión, en aquel alumnado que tiene un retraso académico, que se llevan un poco excluidos y que no tienen acceso a la información. Y la otra cara del compromiso era también un compromiso ético con los problemas del alumnado y con los problemas de la sociedad del mundo. Y para poder cumplir ese compromiso de toda esa oferta innovativa e innovación educativa que conocemos, nosotras encontramos algo a más con unidad de aprendizaje. Bueno, no os vamos a explicar más sobre las preguntas de aprendizaje, porque nosotros, señor Politécnico, tampoco nos forman una pregunta de aprendizaje. En fin, de hecho, han hablado con que se les actuaciones que allí se hacen y les hemos adaptado. Han comenzado con los interacciones de aprendizaje, que son autónicas, dialógicas y en igual que nos hacen en marcha la aprendizaje de aprendizaje. Entonces, resumir la aprendizaje, 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 ¿d'acord? Vos os indique, con la idea de los alumnos de las sesiones de aprendizaje. El segundo programa es una sesión de aprendizaje con los padres voluntarios y alumnado y profesorado. La aprendizaje. Bé, van comenzar preguns interactivos porque nos agradaba con la facilidad que suposaba posar en marcha, porque realmente parece que es buena cosa, pero cuando te pones a organizar, ¿no? No es una cosa fácil, a la base de cualquier centro para cualquier lugar. A més, tenia el factor de inclusión, tal com anomenaba Mariani, de igualdad, de participación de familias, de comunidades de coches, alumnado, etc. Y por la compatibilidad que tenía el hecho de que la organización de cursos interactivos no tiene cualquier modelo de profesor de mestres posible, ¿no? Fas una clase más tradicional, más innovadora, y cualquier tipo de enseñanza es adaptable a los interactivos. Y por eso lo vamos a poner, es muy importante. Aleshores, el fin siempre de que en los consultorios interactivos se produyes una aprendizaje dialógica, es decir, los alumnos aprenden y algo. S'acaba en estas sesiones, no es como profesor que necesitan publicidad, sino que ellos están trabajando en grupos, siempre, eugenics, y interactúan entre ellos con la presencia de personas que están también de productos a la obra. Poden ser familias, pueden ser... A ver, y si ya va. Pues, pues, se ha de saber este funcionamiento de grupos interactivos, os lo expliqueis rápidamente, si vos lo conocíeu o no, lo conocíeu? ¿La mayoría lo conocíeu? No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Està molt resumit. Un va a parar a tres de set grups, i entra un voluntari, un grup de cada grup. S'assenten, un prepara la classe, si és que ja en tens quatre grups, quatre activitats. Va a tres de temps, i a cop de la biologa van enviant els alumnes de grup, i el voluntari se queda, de manera que tots els alumnes passen per tots els voluntaris. D'acord? Si vols activitats más largas, tres o cuatro grupos, dos y dos, y solo un cambio, es adaptable. A veces son activitats individuales, a veces son activitats más de grupo, de resolución conjunta del grupo. Todo va bien, cualquier cosa se puede hacer de esta forma. Entonces, una de las bases fundamentales es que el grupo va a ser heterogéneo. Eso es fundamental. Si partimos de que todo el grupo es el mismo y todos los sabores tienen una manera de pedra similar, no funciona. Precisamente la molla de eso es la heterogéneo. Aparece en el grupo diferentes chiquetes y chiquetes baratjados, en un caso, por ejemplo, yo soy de valencián, unos que parlen de un grupo, tengo más cultura de valencián, otros más. Es una clase en la que tenía mucho diálogo, porque a veces no había mucho diálogo. Se trabajaba, bueno, evidentemente. Heterogenidad en actitudes, en capacitats, no sé si puedo decir, o ambitats, en interior no, cuando digo heterogenidad. Claro, formarías muchas profesores, porque no sé si no os formarías espontániamente. Porque tú vas conmigo a los alumnos, y cuando ya porté, no sé, un mes de clase, y en unos momentos, te pasas una idea, y tú pisces los grupos. Si los baúlones nos han ocurrido, no serían los retocados, aunque si nos funcionen, nos toquen a la mano. Aleshores, los voluntarios que venen, bueno, cuando se han requerido. El voluntariado no ha de ser especialista en la matéria, ni molt menos. Senzillamente está en un grupo para animarlos, para detectar si alguno se queda dispensado, para detectar que ningú prena la voluntaria y solucionen el problema a todos, sinó que todos actúen y se distribuísquen el trabajo. Eso es la función del voluntari, básicamente. Bé, vos he dicho, no puedo explicar todo el futuro de la presidencia. Pues, va a ser natural. Nosotros en el Politecni, bueno, vamos a empezar por cuatro años, y ahora, el año pasado y cuatro año, el tema del 25 o 26 clases es que se hace un conjunto de productos interactivos cada 15 días, de diferentes matéries, de todas las matéries, son 15, de todos los 15 profesores o participantes, y eso es muy raro. Estoy hablando de un centro que tiene un clau de 140, de 140 profesores. Es muy raro. Y eso lo hace básicamente el primer segundo de la ESO. El profesional de participar es el profesional evidentemente. pues, no me puedo imposar ni lo que hago. ¿Qué pasa eso? Básicamente, hay una destroza. Está claro, ¿no? Y, nosotros, profesores que participen, nos subimos, nos subimos cada 15 días, nos subimos cada 15 días, nos subimos, nos subimos, y, nos subimos cada 15 días, no sé, más, como hoy también tenemos un profesor de la Mitjana, de la Mitjana, de la Mitjana, que nos ha sumado a un árbol, que también está encantadísimo, la Mitjana ha sido muy bonita, voluntariar, teniendo buenas empresas con voluntarias, y voluntariar, nosotros, nos agrada que viquen las familias básicamente, pero, las familias no siempre estaban más humildes, la gente trabajaba, la gente trabajaba, la gente trabajaba, etc. Aleshores, el que fem es a la hora de 8, y, recaptar, con un periante, nos recaptan, un problema así, un problema así, algo de magisteri, y, bueno, tres amistades, el profesor, el magisteri, es una aula, una clase, y los estudiantes, los estudiantes de segundo de mestre, venen en un plan de biciclet, hace cuatro días, que en el instituto, y, por tanto, eso es un montón de retrosos en el instituto, y están haciendo esos, que son muy complicados, y después también en el maestro de secundaria, y de allí también traemos cosas diferentes. Y a las horas, con esto, cuando dicen los alumnos, a veces, a los alumnos de segundo de batxiller, que están referint, es que tienen dos asuntaduras, que tienen muy gordos y corajos, a veces, a veces los jubilados, que tienen una visita y los enganches, a veces, que están en sus conserches, porque te ha caído un formulario, y no lo ves que no. Una traqueta de guardia, y todos los favoritos, en fin, han quitado manos de todos los que podemos, pero básicamente, el que aumenta la magia, el objetivo básico, es hacer para participar las familias. D'acord? Sí. 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 Nosotros, después de cuatro años, el primer año, el primer año, un poco de prueba, no nos va a tener los puntos, pero ya el tercer, 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 en las familias, y el tercer, los procesos de revisión, el tercer, el delgadas, etc., lo realizan como los mismos profesores que están teniendo puntos interactivos, y nosotros tendremos otro tipo de consideración, no sé qué se me dice de millones, en fin, las mismas mares y padres te digo en cuenta que muchas veces ellos también, yo era siempre en la institución, está completado, muchas veces, las cosas que no entran los padres, que no pasan en uno, yo ahora que estoy queriendo tocar, yo tengo mucha felicidad, y claro, cuando pugen, pues la gente, pero ya tienes una marea, pues ya tienes que visitar, pues si no tengo una marea sola, te lo digo yo, y es dejo, vale, pues si la marea no te lo digo, yo tengo una marea, y me dicen, hay desconfianza cada vez que yo soy docente igual que nosotros, yo no soy docente, yo no soy docente, pero hay muchísima desconfianza, y yo no soy docente, lo escondría absolutamente, absolutamente, y eso, claro, voy a decirles, y me ha interesado tener un sabato, que con unos horas vas reunir a las mares y mares, y se van a apuntar, y a la segunda clase, o sea, el primer día que he hecho los consultor a tios, ven y me dius, ay, ¿yo puedo tener la marea que pinta? Y digo, no, claro que sí, vale, así va que pinta. Y ve la marea, y la marea me dice, lo que pasa es que no voy a niñear, porque me veía que yo era una mujer, y que vaya un peliculo.